Hola, soy Johnny el Magnífico. Hoy los voy a asombrar con mis habilidades supremas de prestidigitación. ¡Ay, mierda! ¡No salió! ¡Ay, carajo! ¡Ay, no! ¡Ay, carajo! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Se levanta! ¡Eso salió mal! ¡Eso salió mal! ¿Está bien? Johnny, háblame. ¿Estás bien? Se ha de estar herido. Azuto con la cabeza. ¿Estás bien, Johnny? Ay, ya despertó, ya despertó. Ah, ya despertó. Ah, ya despertó.